venga pero aquí vaya vaya escúchese bien para poder ir grabando de la vuelta, vaya dando la vuelta vaya dando la vuelta, vamos vamos siga dando la vuelta, por aquí, por aquí vamos recto vaya vaya para allá vaya vaya Kalev, que no la grabaron ah, que no la grabaron